Suratul Qalam Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Nun, juro por el cálamo, y por lo que escriben los ángeles que registran las acciones de los hombres. Que tú, oh Muhammad, por la gracia de tu Señor, no estás loco como alegan quienes te desmienten. Y tienes reservada una recompensa sin límites en el paraíso. Y realmente, posees un excelente carácter y una gran moral. Pronto verás, y ellos también, ¿Quiénes son los que han perdido la razón? En verdad, tu Señor conoce bien quienes se han extraviado de su camino y quienes están bien guiados. No cedas, pues, antes quienes niegan la verdad. Desearían que fueras condescendiente con ellos, permitiéndoles su práctica de adoración, para hacerlo ellos contigo, permitiéndote la tuya. No cedas, ante todo aquel que jura constantemente en falso. Difama a los demás sembrando la discordia. Impiden el bien, y es un transgresor pecador. Duro de corazón, cuyos orígenes son, además, desconocidos. Actúa así, porque posee muchas riquezas e hijos. Si se les recitan nuestras aleyas, dice, no son más que viejas leyendas. Le haremos una marca en su rostro, que persistirá de por vida, para que sea reconocido por la gente. Realmente, los hemos puesto a prueba a los habitantes de la Meca con hambre y sequía. Como pusimos a prueba a los dueños de una huerta, cuando juraron entre ellos recoger todos sus frutos temprano por la mañana. Sin decir, si Allah quiere. Entonces, Allah envió un castigo sobre la huerta, un fuego que la abrazó, mientras ellos dormían. Y al amanecer, apareció negra, calcinada, como la noche oscura. Tras despertarse, se llamaron los unos a los otros bien temprano. diciéndose, vayamos a la huerta si queremos recoger sus frutos, sin que nadie nos vea. Y se pusieron en camino, mientras se susurraban. No dejen que entre hoy ningún pobre. Y salieron con prepotencia, pensando que podrían llevar a cabo su plan. Y cuando la vieron, no la reconocieron. Y se dijeron que se habían equivocado. Después, tras tener certeza de que era su huerta, dijeron, lo hemos perdido todo. El más sensato de ellos dijo, ¿Acaso no les dije que recordáramos a Allah diciendo, si Allah quiere, cuando decidimos recolectarlo todo? Dijeron arrepentidos, glorificado sea Allah, hemos sido injustos. Y empezaron a echarse las culpas unos a otros. Y se dijeron dijeron, dijeron, ay de nosotros, realmente, nos hemos excedido al no haber querido dar nada en caridad. Puede que Allah nos conceda algo mejor a lo que hemos perdido si nos arrepentimos. Realmente, deseamos que nuestro Señor nos perdone. Así castiga a Allah en esta vida a quien se excede. Pero el castigo de la otra vida es aún mayor si supieran. en verdad, los piadosos tienen reservado junto a su Señor los jardines de las delicias. ¿Acaso íbamos a tratar a quienes se someten a su Señor como a los transgresores que se rebelan contra Allah? ¿Qué les sucede? ¿Cómo juzgan tan mal? ¿O es que siguen alguna revelación divina? ¿Qué les dice que tendrán todo aquello que deseen? ¿O acaso les hemos concebido una promesa de nuestra parte valedera hasta el día de la resurrección de que obtendrán lo que quieran para ustedes? Pregúntales ¡Oh, Muhammad! ¿Quién puede garantizarlo? ¿Acaso tienen divinidades que se lo garantizan? Que traigan a esas divinidades si son veraces. El día de la resurrección se manifestará con todo su horror y se les pedirá a quienes rechazaban la verdad que se postren mas no podrán hacerlo. ¡Gracias! Mantendrán la mirada baja y estarán cubiertos por la humillación. En verdad, eran invitados a postrarse sometiéndose a Allah en la vida terrenal, cuando físicamente podían y no lo hacían. Fadavni wa man yukadzibu bihadha al hadith, sanastadrijuhum min haithu la ya'alamun. Déjame a solas con quienes niegan esta exhortación, oh Muhammad. Los castigaremos gradualmente por donde menos se lo esperen. Y les concederé un plazo de tiempo antes de castigarlos. Realmente, mi plan es sólido. ¿O acaso les pides una remuneración por transmitirles el mensaje y ésta los agobia? ¿O es que poseen el conocimiento absoluto del Ghaib y lo registran? Espera pacientemente, oh Muhammad, la decisión de Allah. Y no seas como el del pez, el profeta Jonás, que invocó a Allah pidiéndole auxilio cuando estaba angustiado en el interior del animal. Si no hubiera sido por la gracia de su señor, habría sido arrojado a un lugar inhóspito, reprochado. Mas Allah lo había escogido para que fuera un profeta, e hizo que fuera de los rectos y virtuosos. Quienes rechazan la verdad, casi te lanzan un mal de ojo para derribarte por el odio que te tienen cuando escuchan la exhortación del Corán. Y dicen de ti, que estás loco. Mas este Corán no es más que una exhortación para los mundos de los hombres y de los yin.